Y me dice que ella es pupi, ella dice que no es coleta, pero anoche me la pillé, me la pillé bailando champetá. ¿Cómo dice? Vela, 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 ve, anoche me la pillé bailando champetá, mami. Al derecho y al revés. ¿Qué tal gente de la revista Bea? ¿Cómo vamos? Bueno gente, como ustedes ya saben, pues hemos venido haciendo un trabajo muy chévere con este género musical. Rey, yo no sé si se acuerdan de una canción. Ella me dio una bebera hueco, no sé qué me dio, me dio loco. Me dio un poquito, ahí si fuera un poco, ella su cuerpo lo mueve sabroso, cuando la veo... ¿2013? ¿2013? ¿2014? ¿2013? Canción del carnaval, bueno después entra mi música, la espelucada, una cosa loca, canción del carnaval, para la que me voy. Este año anterior, canción del carnaval, rey tricomamilla pa' qué. Y aquí estamos, haciendo este junte, uniendo nuestra fuerza como reyes del carnaval, de la canción del carnaval, para hacer un nuevo palazo que le traemos a ustedes, que se llama La Pupi Cole. Una canción que la hicimos con todo el amor, con toda la energía, le metimos la esencia de lo que somos, y realmente ha dado un resultado súper espectacular. Llegamos aquí a Bogotá y ustedes están locos con esto. Todo el país de Colombia le queremos llevar esto, porque ustedes se gocen como se han gozado nuestras canciones. Es más, le tengo más expectativa a esta canción, porque toda la experiencia que hemos adquirido durante estos años, la metimos aquí y creo que esto es un estalle total. Bueno, La Pupi, vamos a fraccionar. Él es el Pupi y yo soy el Cole. La Pupi es aquella que baila dance, que baila electrónica, que siempre está bien arregladita, por decirlo así. No, tampoco bien arregladita, o sea, la que ustedes conocen como Pupi. La que conocen los venezolanos como la cifrina, como la fresita. Gente Pupi es gente Pupi, gente extra 20, 30. ¿Es lo mismo de Barranquilla? Sí, lo mismo, lo mismo. Y la Cole vendría siendo como un ñerito, ñerito, ñerito ahí, pero bien bacano. A la Pupi le gusta el picó. Yo soy ñerito. Ñerito, bacanito, bacanito. Me gustan las fiestas, el picó, el baile. Así lo mismo es la Cole, la mismo. Le gusta el baile, se lo disfruta, se echa maicena, descomplicada. Entonces hay muchas Pupi que reguardan eso, pero a la hora de escuchar una champeta se le sale el Cole. Esas son las Pupi-Coles. O las Cole que se le sale el poquito de Pupi. Bueno, esa canción es para todas ellas. Pela, 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 ve. Anoche me la pillé. Bailando champeta, mami. Al derecho y al revés. Y aquí tenemos el Pupi-Cole. Pupi-Cole.